LUCIO APULEYO LUCIO es el autor de El asno de oro. La obra es una novela, la primera novela o de las primeras novelas que se escribieron latinas y es una novela picaresca, la historia de un hombre que se convierte en burro y a lo largo de sus viajes va experimentando una serie de situaciones a través de las cuales se retrata la sociedad de aquella época. Es un autor que ha servido de inspiración a grandes clásicos como Cervantes, Shakespeare o incluso Kafka. De hecho la metamorfosis de Kafka está inspirada también en el título de El asno de oro porque el asno de oro se llama el asno de oro o la metamorfosis. Las fábulas encierran una enseñanza moral colectiva, una enseñanza relacionada con las costumbres sociales y a veces más profundas. Las fábulas a veces son más profundas. Esto también es una fábula, viene del ámbito de la fábula, de la tradición oral, de las leyendas antiguas, de érase una vez. La explicación de las cosas sin explicación las dan los relatos y la fantasía. Cuando hay algo que no sabemos qué es exactamente, a partir de ahí comienza la leyenda. Y la obra es muy filosófica, hace una reflexión sobre la vida de la sociedad de aquella época que puede ser muy útil para la comprensión de las sociedades actuales. Porque la obra curiosamente trata sobre algo que ocurre a los seres humanos, que es la corrupción. No solo la corrupción en el sentido económico, político. Ahora entendemos que la corrupción es un fenómeno relacionado con la política. Pero la corrupción, tal y como la explica el autor, es un fenómeno que es algo consustancial a la vida misma y que le ocurre tanto a un melocotón que se queda debajo del sol, más tiempo del necesario, como a un ser humano que, aunque no robe, ha perdido lo vital de su esencia, de su condición humana. Un ser humano corrompido es un ser humano que ha perdido la conexión con el significado del proyecto, de la vida humana, que es un proyecto misterioso, pero encaminado a la consecución de una dimensión de la vida y de la conciencia y de la luz siempre ascendente, no descendente. Y si es descendente es para aprovechar la experiencia como aprendizaje para volver a subir otra vez hacia arriba, hacia el aire y hacia la luz. Y todo lo que no es eso, es lo contrario de eso que es la corrupción. Llevo ya mucho tiempo trabajando con grandes textos clásicos, La Odisea, El Quijote, Los Místicos, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Lazarillo de Tormes, Chespier. Todas estas obras son maravillosas, son interesantes, pero además encierran un sentimiento del valor de la belleza, de la belleza que es lo que redime al hombre, que es lo contrario de la corrupción. Y vista desde ese ángulo la vida es siempre maravillosa porque la luz y la sombra, la pureza y la corrupción son dos pasos del mismo baile, que es el baile total de la vida. Es una novela picaresca con muchos episodios, muchos personajes, mucho humor. Pero yo he hecho una síntesis para adaptarla al teatro, la hago en solitario, que es un monólogo. Me acompaña un buen músico que trabaja siempre, Javier Alejano, conmigo, trabaja desde hace años, y él pone música de violín a los momentos de la función. Y la obra la estrené en el Festival de Mérida hace tres años, dentro del marco del Festival del Teatro Romano de Mérida, arrodado por toda España y ahora de gira por los teatros romanos de Andalucía. Supone una posibilidad de profundizar en los temas que a mí me interesan porque se me concede el ámbito propicio para que yo pueda hablar de esto. Esto mismo que estamos hablando ahora sería impropio en otro momento, en otra situación o en otra entrevista, pero como está dentro del marco de la programación cultural del teatro romano, referida a la danza, al teatro, a la música, bueno, pues estas reflexiones vienen al caso, vienen al caso. Y esto es lo importante de estas cosas, que haya este tipo de posibilidades de hablar de ellas, de enriquecimiento de la vida a través de ellas. Porque si antes hablábamos de que solo la belleza redime, pues el arte es una celebración de la belleza. No hay nada, nada de nada. La llave es la luz, no olvideis las pesadas cadenas que nos atan a la desesperación y a la muerte. No son nada a la luz de la luz.